Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a hacer un montaje con una protoboa y un led bicolor. Las propiedades que tiene un led bicolor tiene tres patillas, la del medio tiene que ir a tierra, le hemos puesto una resistencia de polarización, que va aquí directamente a tierra. Y luego le hemos puesto un botón que lo que hace es cambiar. Fijaros que el botón tiene tres salidas, ¿vale? Tiene una que va a tierra, que es esta, otra que va al circuito, a la patilla derecha del led y otra que va a la patilla izquierda del led, que es esta amarilla. Entonces, dependiendo de cómo esté el interruptor puesto, se va a encender. Fijaros como si le doy, pasa la corriente por aquí y por aquí la tierra y se enciende el verde. Y si le diera aquí, se debería encender otro color, pues el otro color no funcione, ¿vale? Pero es un montaje que debería funcionar si el led estuviera correcto. Vemos como aquí pasa corriente y aquí pasa corriente por el otro, pero como no funciona el led, pues no se enciende. ¿Vale? Pero es el montaje que debe ser. Repetimos, el de en medio a tierra, este a la patilla izquierda y este a la patilla derecha. Y dependiendo de cómo está activo, pues se enciende un color u otro que se ve bien encender. ¿Vale? Y con esto hemos terminado el tutorial de un led bicolor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!